Bueno, la primera parte creo que hemos estado competiendo bastante bien. La última jugada hemos tenido un error que, bueno, no se pueden cometer. Y nos ha costado el gol y la segunda parte creo que no hemos entrado en ningún momento. Y bueno, muchos errores a la hora del juego aéreo, a segundas jugadas y al final te cuesta el partido. ¡Gracias!